Al igual que lo hacíamos en el día de ayer, de todas esas precipitaciones que han caído, especialmente en zonas de la región como el norte, ahí en la comarca de La Vera, Campo Arañuelo, donde numerosas explotaciones de pimiento, lo veíamos ayer, de maíz, también lo veíamos ayer, y hoy lo vemos con el tabaco, se han visto afectadas. Explotaciones que, estando a punto, a horas, a días de recogerse, de cosecharse, se han echado prácticamente a perder. Jesús Santos, llevas más de 30 años cultivando tabaco, y bueno, desgraciadamente, hace dos días se han registrado más de 200 litros por metro cuadrado aquí en la zona del Tietar, y bueno, pues anoche tuvisteis que asistir rápido aquí a la plantación y recoger, pues, gran parte del tabaco de la mejor forma posible. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, el momento fue aquellos que tenían que repelar el secadero más o menos, pues si tenían para repelar, pues echaron mano rápidamente a recoger lo antes posible la hoja, que no se empapara más la tierra y no se estropease el tabaco. ¿Pero vinieron máquinas o en gran parte lo tuvisteis que recoger incluso a mano? Bueno, a algunos la mano, las puntas o algún cacho que la máquina no podía entrar, pues lo repelábamos a mano para ayudar a la máquina a que salga mejor fuera al desvero. Es que Jesús, la imagen habla por sí sola, ¿eh? Pues mucho agua, mucho agua por la mañana, por la noche, a todas horas, llover y llover, y este cultivo nos queda todavía, pues mucho tabaco que recoger, a mí y a muchos agricultores. Mira, Lourdes, todo este reguero que hace por aquí, todo esto iba anoche, por la mañana, todo lleno de agua. Se metía en mi parcela y ya verás que está todo inundado de agua. Llega hasta el final, todo lleno de agua. Y entonces todo esto está recogido por las máquinas que vinieron anoche. Exactamente, tuvimos que repelar porque teníamos un secadero y al final pudimos salvar un secadero. Y lo que no pudo repelar porque ya estaba, se atascaba mucho, tuvimos que repelar este cachillo a mano. Por aquí tenemos una tabaquera que todavía no la habéis repelado. Esta se quedó sin repelar, pero la estamos repelando ahora de esta manera. Pero Jesús, entiendo que hay parte que sí que se ha podido salvar, ¿no? Sí, todo lo que veis que está con el palo cortado ha sido la máquina que ha venido antes y antes de llover y se ha salvado. Lo que queda es el resto este más otro secadero, bueno, dos secaderos más que había de agua. El resto está recogido y otro secadero que tenemos secando. Esto entiendo que es de hace una semana aproximadamente que también aquí en la zona del Tietar se registraron más de 300 litros por metro cuadrado y ya está preparado. Sí, esto lo pudimos recoger ya hace ya una semana o más y fue que lo pudimos recoger y salvar más o menos y el resto de más cajas que tenemos aquí. Ya os he dicho que todo aquello que estaba con el palo cortado había sido que habíamos estado repelando antes. Entonces, pues ahora está aquí seco el tabaco. Es que además, Jesús, da ahí su importancia de que se salve este cultivo porque Extremadura es una de las mayores productoras del cultivo del tabaco que producimos en España, más del 90%. Sí, toda esta zona, la que tenemos aquí más o menos, el valle del Tietar, pues vivimos de eso. Muchísimas familias que viven a través del tabaco, que es lo que nos salva aquí porque lo que es industria hay muy poca y no da para tantas personas como el tabaco que da mal. Pues sí, como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos y en este caso porque ha llovido demasiado más de la cuenta.